Hey, yo soy Perciferi, ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a la Miños de la Sierra, Te Amo, Album 2021 Sé que he escuchado esta canción ¿Sí? No, no, esta es una versión, estoy seguro Ah, ya, ya No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa como los dos Esto es un cover, ¿no? Sáquenme unas dudas Es un cover, no me acuerdo la canción original A mí también, sí, me suena que es un cover Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y por el teléfono Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya me imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con el... De Franco De Vita es original, mira, ahí está Franco De Vita, claro que sí Obviamente yo no la sabía No, 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 tú lo leíste No, lo sabía Tú lo leíste, acabas de leer Que Diana Laura dijo Es de Franco De Vita la original Ah, vale, pues No, pero sí sabía Yo también sabía Que no te no, 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 no. Y así se ve Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Detenerte en mis brazos Igualmente decirte amor Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no hay tan fácil de decir Y define lo que siento con esta palabra Te amo Es el norteño, Los Alameños de la Sierra Creo que ese es un tipo del norte, este tipo de música ¿No es cierto? Ságame de dudas Pues si es norteño No, es que dice el de la Sierra, pero el género creo que es Pero está bonito Sí estuvo lindo, de verdad Les quedó bonito el cover Sí, sí, sí Les quedó bonito la canción Claro, ya que era una O sea, es un cover Pero bien hecho Me gustó Me gustó porque se escucha bien profesional En todos los sentidos Me gustó Es verdad, está bien lindo Los Alameños de la Sierra Bueno, ya hemos escuchado muchas canciones de ellos Sabemos que son muy buenos Creo que este es un disco del que han sacado Así que nada Seguimos en vivo chicos Confírmenme que es un No creo que sea así Arreños Arreños tiene otro sonido Creo que es más norteño Pero Los oímos en vivo Gracias ¡Gracias!